El secretario de Acción Juvenil del Colegio de Abogados de Morelos, Luis Alberto Alaniz, pidió al director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado, la entrega de insumos de higiene en las escuelas con la finalidad de prevenir posibles brotes de COVID-19. Esto a petición de padres de familia y docentes, luego de que al parecer el Estado de Morelos podría cambiar a la coloración verde dentro del semáforo de riesgo, lo que traería consigo el regreso a clases presenciales en las aulas de los diferentes institutos educativos y privados. Sin embargo, será en las siguientes horas cuando la Secretaría de Salud del Gobierno de México informe si Morelos se mantiene en el color amarillo o cambia al color verde. Derivado de que autoridades sanitarias federales y estatales han anunciado que tal vez en las próximas semanas se podría cambiar de semáforo epidemiológico amarillo a verde y lo cual traería el regreso a las aulas para de manera presencial regresar a clases. El Colegio de Abogados solicitó este día, mediante un derecho de petición al titular del IEBEN, Eliasín Salgado de La Paz, para que dote de insumos de higiene a todas las escuelas secundarias y primarias que son de educación básica, públicas, para que doten de insumos de higiene tales como tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón y así mismo que garanticen el servicio de agua potable para poder tener un seguro regreso a clases. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado.